Bienvenidos, hemos invitado a la diputada social cristiana Vanessa Castro con quien vamos a conversar de los últimos acontecimientos que se han dado en el país y en la asamblea legislativa, llamados que ha hecho los diputados a la paz, al diálogo, a la negociación y principalmente también a respetar y a reconocer el trabajo que han hecho las fuerzas policiales del país principalmente también a raíz de un video que se produjo por parte del Ministerio de Seguridad Pública en la que salen todos los directores de las fuerzas de seguridad del país junto al jerarca de este ministerio, don Mario Zamora. Diputada, se han dado en los últimos días actos que no se repetían y que no se veían en el país en toda la historia, donde han tenido ustedes que como legisladores llamar a la calma, llamar al diálogo, llamar a la paz ante denuncias o ante amenazas a la integridad física de dos diputadas pero que no deja también de unirse a actos que se habían dado en el pasado en contra de don Francisco Nicolás y de don Ariel Robles. ¿Qué valoración, cómo poder entender y cómo poder calmar esas circunstancias que se están presentando? Hay algo importante, fundamental y es partir de que en esta Asamblea Legislativa a partir de que entramos hace dos años y medio creo que nadie podría dudar de que hemos estado al lado y dispuestos a apoyar en todo a las policías nacionales, a todos los cuerpos policiales. Esto no lo digo por decirlo, sino que realmente está la gran labor de la Comisión de Hacendarios si hay dinero hoy día para muchas cosas en las policías es porque los diputados hemos dado la pelea contra criterio del presupuesto que ha mandado el Poder Ejecutivo en eso estamos claros. Luego, otra gran prueba es que a lo largo de dos años y medio los diputados hemos hecho controles políticos muy claros en defensa de las policías nacionales así que son hombres y mujeres que nosotros respetamos muchísimo y por eso tal vez hemos reaccionado indignados de que nos pongan a confrontar con las policías no, nosotros más bien respaldamos las policías porque sabemos que trabajan con las uñas y los que conocemos, vamos a ver, estos hombres y estas mujeres luchan en sus diferentes territorios con las uñas, con lugares que no son los apropiados, con uniformes que no son los apropiados muchas cosas están mal y hay que arreglarle a las policías muchas situaciones entonces, ese es el primer punto que creo que es trascendental que sepan por otro lado, es absolutamente preocupante que un ministro de seguridad realice ese tipo de acción de poner a las policías a enfrentar innecesariamente y a confrontarnos a los diputados realmente debería el ministerio de seguridad estar en este momento enfocado en una ruta apropiada para tratar todos esos problemas nacionales que tenemos tan serios y no hacer este tipo de confrontación efectivamente creo que es inédito en nuestro país no habíamos tenido situaciones de esas y hay algo también muy claro y que es necesario resaltar y es que a través del odio, las confrontaciones, los discursos que generen precisamente esta confrontación tan seria a través de esos discursos no se construye no tenemos ninguna evidencia en ningún lugar que a través de la confrontación y de los discursos de odio se construya nada para un país y es necesario que nosotros en eso abramos los ojos no es desconocer que el país tiene un montón de problemas que hay que solucionar y problemas también resargados de muchos años que tenemos que tratar educación, seguridad ciudadana, la salud y muchísimas otras cosas pero no es a través de la confrontación que vamos a hacer nada Diputada, precisamente con el tema del ministro de seguridad en algún momento se ha hablado de que él estaría violando la constitución política me parece que usted también lo ha señalado en sus controles políticos es importante resaltar eso y resaltar esa falta de compromiso con la institucionalidad y con las acciones que desde su óptica debería ejercer el ministerio de seguridad pública y no estar en estas circunstancias y ahí es muy importante primero aclarar de qué estamos hablando cuando mencionamos institucionalidad porque la gente puede creer que estamos hablando de estructuras de personas ahí ocupando posiciones, puestos y que no están haciendo nada no, la institucionalidad es este ambiente o ese entorno de democracia, de libertad que hemos gozado siempre los y las costarricenses eso es importantísimo porque institucionalidad suena como algo ahí que está muy alejado de las personas y no es así cuando nosotros hablamos de defender la institucionalidad estamos hablando de defender esos derechos ese estado de derecho esa tranquilidad que tiene el costarricense de andar de un lado para otro de decir lo que quiera sin miedo de tomar acciones empresariales de emprender de pequeños emprendimientos de muchísimas cosas de estas esa es la institucionalidad toda esa libertad y esa democracia la hemos logrado porque existen leyes y porque existe el respeto hacia esas leyes entonces evidentemente cuando el ministro realiza una acción como la que realizó yo no culpo a los señores que hicieron las manifestaciones o que los pusieron a hacer esas manifestaciones porque incluso se notaba como había policías atrás una policía en particular repitiendo lo que le pusieron a leer probablemente al policía adelante pero yo sí culpo al ministro de seguridad violenta el artículo 12 de la constitución política claramente establece que eso no se puede realizar y no es cierto tampoco que haya manifestaciones de la sala constitucional que lo permitan cuando algunos diputados han argumentado que es así en realidad están leyendo un voto salvado que no es el oficial ni tiene que ver nada con la acción de constitucionalidad entonces es muy importante señalar que aquí se ha violentado el ordenamiento jurídico y que si se violenta en lo más se violenta en lo poco o sea estamos aquí al defenderlo más estamos defendiendo también ese ordenamiento que se puede violentar en cualquier momento contra un ciudadano en el año 1994 en ese gobierno del 94 al 98 el que fue ministro de seguridad de ese momento recibió un voto de censura por parte de la asamblea legislativa por cercar a los alrededores de la asamblea con efectivos de la fuerza pública cabría en este video que hace el ministro algún voto de censura por parte de la asamblea legislativa yo me atrevo a pensar que se quedó se quedó chico el ejemplo creo que en la historia patria solamente se habían dado dos manifestaciones una antes de la segunda república y una con el señor ex ministro Castro y esa acción del ministro Castro fue una acción absolutamente tachable pero fue una acción de hecho o sea lo que hizo fue cercar con caballos la asamblea legislativa sin embargo jamás llegó a algo tan grave como lo que este ministro ha permitido que se haga evidentemente es una acción mucho más seria y no tiene precedentes en el país diputada de la asamblea legislativa está próxima el próximo 25 de enero del 2025 de cumplir 200 años de instalado de conformada el congreso de la república en 200 años hasta ahora se ha llegado a una situación bastante complicada también lo señalábamos al inicio con la diputada Andrea Álvarez y con la diputada Sofía Guillén donde se les ha amenazado se les ha mandado correos se les ha violentado y se les ha dicho que se les va a agredir físicamente ¿cómo poder entender esas actitudes que han sido generadas desde diferentes ámbitos y que han generado un malestar en la ciudadanía y que han hecho que la asamblea legislativa redoble sus medidas de seguridad en el ingreso a este primer poder de la república por miedo a que se den algunos actos de violencia en contra de ustedes sí bueno es que vamos a ver cuando usted tiene desde el poder ejecutivo discursos de odio hacia la asamblea legislativa y discursos expresos hacia los diputados no puede sino estar autorizando de alguna manera que se eleve el nivel de agresión hacia los diputados evidentemente estamos en medio de una campaña para que el poder legislativo se vea mal evidentemente siempre el poder legislativo va a ser el que tiene las ventanas más abiertas siempre ha tenido un criterio no tan positivo de parte de las personas y siempre ha habido campañas en contra del poder legislativo sin embargo nunca como ahora los discursos han sido han venido desde arriba desde el mismo poder ejecutivo y aquí es muy importante señalar que la asamblea legislativa el congreso es una fuente importante de protección de la democracia y de la protección del ciudadano entonces cuando se ataca la asamblea no importa que ataquen vamos a ver no justifico por supuesto me refiero a que nosotros como personas no se trata de defendernos a nosotros a Vanessa Castro al otro pero si si es defender el congreso y precisamente el poder de la república que implica también la protección de las personas porque nosotros debemos ser voces representativas del ciudadano entonces en ese sentido es lamentable que hayan amenazas y yo he tratado en todo momento incluso le mandé una carta al presidente pidiéndole que la confrontación bajara quise sembrar aunque fuera un grano de mostaza pero sembrar a través de la carta que no recibí respuesta el interés del presidente de la república de bajar el tono y que nos sentemos a hablar de todos los problemas que la gente tiene y que hay que solucionarlo con este llamado al diálogo y con esta posición que señala la legisladora social cristiana le agradecemos a doña Vanessa que nos haya acompañado lo invitamos a que siga con muchísimo más información